La cosa es que terminamos nosotros de grabar nuestras canciones y le dijimos ya, eso es lo que hay al ingeniero. El ingeniero empezó a tomar los tiempos y nos dijo, falta una canción. A lo cual entramos en estado un poco de pánico. Todos sabían que yo tenía una canción guardada, pero... yo no quería, no sabía mucho qué hacer con la canción todavía. Entonces, no tuvimos tiempo de prepararla, nada, sino que sencillamente en 15 minutos, más o menos, que era lo que nos quedaba, la grabábamos. Yo agarré una guitarra, mi guitarra, por supuesto. Grabé la voz, era la primera vez que grababa mi voz como solista, así que cuando la escuché para mí fue súper raro. Y además quería una voz femenina en la canción y la única mujer que había en el estudio era una chica que nos estaba sacando fotos. Y ella hizo la voz. Y la hizo muy bien, en estado de pánico, pero la hizo. Claro, porque los estudios son muy así, como que dan susto, porque hay muchos aparatos, micrófonos. Y así fue como esta canción entró al disco. Un poquito como de convidada de piedra, se podría decir. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, Y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Y al cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Semblaron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 la... La, 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 la... Cada uno aferrado a sus dioses Productos de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas La gente les pone monedas En sus largas manos le cuelgan candados Letreros y regalos En sus largas manos le cuelgan candados Gracias, gracias